Es gerente de comunicación de Pinkburn Random House Grupo Editorial. Las recomendaciones para este mes, las tres grandes recomendaciones que nos tienes literarias. Ay, ¿qué tenemos que leer? Tenemos tres recomendaciones y un pilón por el Día del Padre, así que... Eso. Vamos dándole. Vamos dándole. Nueva novela de Isabela Allende. Sí. Más allá del invierno, es una novela protagonizada por tres personajes. Lucía, que es una periodista chilena, una periodista exiliada, una periodista que vivió el golpe de estado que perdió a su hermano entre los desaparecidos de esas terribles épocas en Chile. Ella conoce a un académico, Richard, un académico norteamericano, que la invita a dar una serie de conferencias. Después de dar esas conferencias, él quiere que ella se quede, le ofrece dar unas clases y le ofrece rentarle el pequeño departamento que tiene en su casa en Brooklyn. Entonces, ella acepta, vive en ese departamento. Luego, Richard es el segundo personaje, es este académico, un hombre ya mayor, un hombre que quiere que todo esté bajo control, que no quiere que nada, nada, nada salga, ni la salud, ni cómo están organizadas las cosas en su casa, ni sus horarios. Todo tiene que estar perfectamente estructurado porque si no, algo le pasa. Sabemos que tiene algo en su pasado, vamos a ir enterándonos de que hay algo ahí con su hija y su esposa, algo sucedió, algo triste, pero no se los voy a adelantar. Y Richard tiene varios traumas debido a eso y es probable que por eso quiera tener un control ahora en su vida. La personaje número tres aparece el día que Richard choca contra ella, choca contra un coche, la chica se pone muy nerviosa, se quiere ir, él le alcanza a aventar su tarjeta por la ventana para que ella pueda buscarlo, ella se va y él, bueno, dice, bueno, pues quién sabe qué habrá pasado, yo quise hacer las cosas bien. Aparece esta niña, Evelyn, una chica guatemalteca indocumentada, aparece en su casa gracias a los datos que le dejó en la tarjeta y resulta que esta chica trabaja en una casa, había tomado el coche sin permiso para ir por pañales para el niño y está aterrorizada de que vean que está chocado el coche, pero no solo eso, sino que en ese momento en el que llega, está temblando de miedo, va, él llama a Lucía para que le ayude a interpretar en español, porque no se alcanza a entender con esta niña guatemalteca y resulta que en el cofre del coche, en la cajuela del coche, hay un cadáver. ¿Y ahora qué van a hacer? Evelyn es una niña indocumentada, no la quieren entregar a las autoridades porque parece ser que el jefe de familia, su patrón, es el que asesinó a ese personaje. Entonces ahora tienen que hacer un camino, un recorrido por Estados Unidos para deshacerse del cuerpo del coche y proteger a Evelyn. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Sí? Me encantó, es una novela muy actual además, Fernanda, el tema de los migrantes, el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos, retoma también estas tragedias de los países latinoamericanos, y al final también es una novela de estos hombres, de este hombre mayor, Richard y Lucía, y por eso se llama Más Allá del Invierno, que también van a encontrar el amor cuando se piensa que ya no es edad para enamorarse. Ay, qué chula. Es preciosa la novela. Eso está bonito. No, tenemos después Madres Arrepentidas, un libro muy controvertido. De Orna Donat. Orna Donat es una socióloga israelí que decidió hacer entrevistas a 23 mujeres entre 26 años y 78 años, algunas de ellas ya abuelas, para ver cómo habían vivido su maternidad. Es un estudio que nos habla todavía, Fer, Emilio, de esos momentos, de esos momentos en la actualidad en donde todavía hay una imposición sobre las mujeres para que sean madres. Donde muchas de estas madres fueron madres porque, oye, ¿pa cuándo? Oye, pues tú estás aquí como para ser mamá, ¿no? O si no, no te vas a realizar, no vas a ser una mujer completa. Y entonces, lo que habla con estas madres son madres que adoran a sus hijos, que dicen, claro que amo a mis hijos, claro que disfruté la maternidad, pero al mismo tiempo, si me preguntaran hoy día, si pudiera yo regresar el tiempo, no tendría hijos. ¿Cómo esas decisiones fueron tomadas por terceros casi, casi? Y lo interesante es que ella es una socióloga israelí que entrevistó a mujeres en Israel, pero también entrevistó a mujeres en Suecia, también entrevistó a mujeres en Alemania, también entrevistó a mujeres en Estados Unidos. Es decir, es algo global. ¿La mayoría dice lo mismo? Son madres arrepentidas, o sea, ese era como el sector al que tenía que ir ella, y las mujeres a las que entrevistó son madres que saben que tuvieron que decidir en algún momento entre su vida profesional, por ejemplo, y la maternidad, y que hubieran tomado otra decisión. Son mujeres que no necesariamente sufrieron la maternidad, pero que si pudieran tomar una nueva decisión, no lo harían, hubieran tomado otro camino. Entonces, es brutal, es polémico, ha sido atacada Orna, de hecho, de una manera, además, yo se los digo porque además yo soy madre y estoy muy contenta de ser madre, y leo el libro y no me siento en lo más mínimo atacada, pero ha sido atacada porque dicen que es una mujer que no tiene hijos, que no puede hablar acerca de eso, que está atentando en contra de la maternidad, cuando en realidad lo que está haciendo es visibilizar una emoción de ciertas madres y hacer que otras madres, que fue algo que sucedió también en las redes sociales, que otras madres dijeran, ay, no estoy loca, no soy una mala madre, no soy un demonio, y que también se sintieran acogidas en este tema. Sí, además no es ella la que habla. Exactamente. O sea, entrevista y encuesta a otras, y cuentan su historia. A mí me sorprende porque cuando no te pasa, cuando no hay un arrepentimiento, te sorprende que lo hallen a otra gente. Claro. Pero fíjate cuántas son. Y visualizaron. Que habrían cambiado el rumbo de su vida. Madres arrepentidas de Orna Donat. Bueno, pues ahí está. ¿Y luego? Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness. Patrick Ness es el autor de Un monstruo viene a verme, que hace reciente, relativamente poco estuvo en cines la película, con mucho éxito. Los demás seguimos aquí, es una novela en donde Patrick Ness juega con el tema de la fantasía, de todas estas novelas protagonizadas por el guerrero, por el vampiro, por el mago, y hay un mundo de fantasía, pero lo que él quiere contar es la historia de los otros. El protagonista no es el vampiro, ni el mago, ni el guerrero, sino los chavos comunes y corrientes que están en la preparatoria, que mientras suceden estas cosas fantasiosas, hay unos personajes que se llaman indies, que son los que están peleando los malos contra los buenos, mientras sucede todo este mundo de fantasía, en realidad estos chavos de la prepa están viviendo sus vidas comunes y corrientes con las dificultades que tienen chicos comunes y corrientes. Es decir, es una invitación a los lectores jóvenes de literatura fantástica para entender que no tienen que ser ni vampiros, ni guerreros, ni magos, para ser especiales. Es un chico enamorado de una chica, con dos hermanas, una de ellas con un problema de anorexia, un mejor amigo que de todo momento está tratando de protegerlos, están a punto de terminar la preparatoria y entonces es el momento de qué va a pasar con nosotros, nos vamos a otro lado, nos vamos a separar, nos vamos a la universidad. Entonces, es una historia muy conmovedora, es una historia que ensalza el sentimiento de amistad y de unión entre los chicos y que al final lo que Patrick Inés quiere contar es eso. Sí está el mundo de fantasía, disfrútenlo, pero los chicos comunes y corrientes también son especiales. ¿Y el pilón para despedirnos, Mayra? El pilón, Laura y Dino. Bueno, Alberto Montt es un ilustrador chileno muy famoso, muy exitoso, extraordinario, que decidió en este libro ilustrado, a ratito les pongo en el Twitter imágenes, en este libro ilustrado recuperar todas esas ocurrencias, y los que estamos en esta mesa hemos escuchado ocurrencias de nuestros hijos, recuperar las ocurrencias de su hija Laura y plasmarlas. Aquí está Laura y él se hace a sí mismo, se dibuja a sí mismo como un dinosaurio. Bueno, déjenme les cuento una rapidísimo, ¿qué son las estrellas? Y dice Laura, ya sé qué son las estrellas, es el sol que en las noches se rompen pedacitos para dejarnos dormir. Y así son todas las ocurrencias. ¿Tú te acuerdas alguna de tu hijo? Bueno, un día Bastián se despertó preguntándome qué era la nada. ¿Será ocurrencia tú? Sí me quedé como tú. Sí me quedé como tú. Y todos los días se despierta con una pregunta, por cierto, también. Le dije, se fue la luz, y me contestó, ¿a dónde, mamá? Es divina. ¿A dónde se fue la luz? ¿Tú, Emilio? A mí una vez me preguntó sobre quién, porque le estaban enseñando monedas, y me preguntó, monedas antiguas, y me preguntó, oye, ¿quién es este? Le dije, ah, es Morelos, en los pesos antiguos. Y me dice, pues ha de haber hecho muy poquito, porque nada más le dieron un peso. Ay, mi cielo. Ocurrencias. Hay que volver a lo sencillo. Sí. ¿Quién ayuda a Papá Noel a hacer los regalos? Un grupo de duendes. Ay, si todo el mundo sabe que los duendes no existen. No, 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 no. Gracias por ver el video.